Estamos aquí en Refugio Tejos, 5.800 y tantos metros. Este es un refugio que se hizo, ¿qué año más o menos? Bueno, para ahí está la placa. Que fue justamente para poder rescatar el helicóptero y... Es espectacular. ... las personas que fueron en el asilo. El señor Murray y el señor Tejos murieron y hicieron estos refugios para venir a rescatar los cuerpos. Estamos calentando aguita. Y no me voy a comer esa sopita. Afuera es un frío que tengo en cargo. Vamos a tratar de ver las cumbres de aquí. Allá está la cumbre. Mil y tantos, mil cien metros más. Vamos por esa huella. Se sube ese nevero. En zig zag se cruza. Y ahí uno está ya montado encima del cráter. Y del cráter... Uno bordeando el cráter y llega... A la cumbre. Pero eso lo vamos a ver mañana. Chau chau.